Buenas tardes. Bienvenidos a Planetario. Esta es la cuarta conferencia del ciclo que hemos titulado Singularidades y qué cosa más singular que un planetario del siglo XV. Un planetario que se ha llamado, se ha venido a llamar el cielo de Salamanca precisamente. Y tenemos con nosotros a Carlos Tejero Prieto del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Salamanca que ha hecho bastantes estudios sobre esta obra artística y que es una obra de la cual no va a hablar a lo largo de la conferencia y sobre la que hemos hecho una especie de documental en formato full-dome. Inicialmente la idea era hacer una exposición, pero entre todos llegamos a la conclusión de que era mejor hacer un audiovisual para el formato del planetario, para el formato de cubo. Está también aquí una de las personas que lo ha grabado, Susana Muñoz, que es la locutora que lo ha grabado, la actriz. Y es un documental que se ha basado en imágenes hechas por la asociación, ¿cómo se llama? TIDOP, la Escuela Politécnica de Ávila. Y en todo lo que es la representación, toda la programación audiovisual ha sido hecha por persona del planetario, se ha trabajado en la banda sonora, en toda la configuración visual que le ha hecho Gustavo Martínez, luego César, Rodrigo, Cristina, Emilio, todos se han trabajado en el... Perdona, Telmo, también la imagen que veremos de la Plaza Mayor la ha hecho Vicente Sierra Puparelli. Sí, bueno, luego vendrán los créditos ahí, se verá un poco todo. También Francisco Plaza ha dirigido el documental, Luis, tu compañero, también ha participado. En fin, Eduardo, José Carlos, Spinel, de la Universidad Complutense, que también han participado en esto. En fin, es algo que vendrá luego, pero más adelante, ¿no? Voy a decir algunas palabras sobre Carlos. Carlos es profesor titular, como decía, del Departamento de Matemáticas, del área de Geometría y Topología de la Universidad de Salamanca. Es doctor en Matemáticas, con premio extraordinario de doctorado. Investigador principal de diversos proyectos, de proyecto nacional, y tiene más de 30 publicaciones en revistas relacionadas con la geometría diferencial, la geometría algebraica y teoría de representaciones, así como gran número de participaciones en proyectos, conferencias, en congresos, estancias, centros extranjeros, etc. En el ámbito de la astronomía, es impulsor de la Agrupación Zamorana de Astronomía, para las que ha impartido diversas observaciones astronómicas, y conferencias de índole astronómico en muchos lugares, para la Organización Salmantina de Astronáutica y el Espacio, el Museo Etnográfico de Castilla y León, y la Sociedad Española de Astronomía, muy recientemente en Canarias. Carlos es un muy buen entendido sobre lo que nos va a hablar, ha publicado diversos artículos sobre esta obra tan artística, tan importante, y tan significativa para Salamanca y para toda España. Y nada más, os dejo con él, luego veremos el audiovisual. Muchísimas gracias, Carlos, por venir, y a todos por venir a la conferencia. Muchas gracias. Gracias, Telmo, por tus amables palabras. Gracias a todos, y en especial a Eduardo Ojero, que gracias a él, o en gran parte estamos hoy aquí, le agradezco muchísimo todo el interés que se ha tomado, y al propio Telmo por hacer que esto sea posible, que como hemos dicho, es una obra coral y representa muchísimas horas de trabajo, la digitalización, a todo el equipo del Planetario, a mis compañeros de la Universidad de Salamanca. Bueno, gracias a todos, y sobre todo a vosotros, que habéis decidido venir hoy y pasar un rato aquí, viendo esto que os voy a contar. Bueno, pues nada, como ya dice el título, 1475-2022, es un periplo bastante prolongado, y vamos a comenzar con los hechos históricos. Los hechos históricos comienzan porque en la Universidad de Salamanca, hacia 1472, se habían empezado a comprar un montón de libros y había que encontrar un sitio para almacenarlos. Además, en las constituciones de 1411, el Papa Luna, Benedicto XIII, uno de los mandatos que había impuesto a la universidad era fabricar una biblioteca, fabricar el edificio de escuelas mayores y dotarse de una cátedra de astrología, que lo veremos más adelante. El edificio de escuelas mayores, que es el edificio histórico de la universidad, donde está la rana, y que si alguno lo conocéis, pues es muy típico encontrarse allí a turistas detrás de la dichosa rana. Este se empieza a construir ya en 1413, sin embargo, la obra de la biblioteca parece que se les resistió y esto tenemos aquí, fijaros, en 1473, el 2 de diciembre, es el punto crucial porque llevaban bastante tiempo discutiendo de esto, que como dice ahí en la cita que tenéis, que está mandada que se haga la librería, en esa época no se decía biblioteca, se decía librería. Y el punto clave es que aquí se dice que se dota de dinero y se nombran al maestro Pascual Rodríguez de Aranda y al síndico Quintana Paya que se pongan ya a actuar. Bueno, pues una vez que tenemos dotado del dinero, nombraron ecónomo de la obra a Pedro de Toro y superintendente al maestro Pascual Ruiz de Aranda. También mandaron que se fuera a buscar a un albañil morisco, Yusap, y donde estuviera. Debía tener muchísima fama porque efectivamente fueron a buscarle. Ya en mayo, parece que estaba en Salamanca y en Claustro, después de mucha discusión, decidieron que el cierre de la biblioteca, el techo, iba a ser de bóveda, lo cual, según los autores Gisela Noel Sderk y el profesor José María Martínez Frías, es indicativo ya de que estaba ya señalado un programa iconográfico para decorar la bóveda. ¿Por qué? Porque lo habitual en aquella época eran los techos de artesonado o las bóvedas de crucería que en esas no se hubieran podido realizar un programa iconográfico completo. Bueno, esto es junio del 74 y ya, fijaros, avanza la obra y ya en 1479 nos dice que Abraham había acabado de cerrar la librería, la bóveda, la cual estaba en un primer piso sobre la capilla de San Jerónimo, en la universidad. Más o menos esta es la época, el momento en el que se toma como fin de realización de las obras. El edificio, para los que los conozcáis, este es el edificio de escuelas mayores de la universidad que tenéis aquí y esta es lo que es hoy en día la capilla de San Jerónimo, todo este edificio y la biblioteca, la librería estaba originalmente en el primer piso. Esta es una vista desde la calle Calderón de la Barca, es un edificio importante de altura, unos 18 metros y sobre todo esto hay que valorarlo en el contexto del siglo XV, que no era nada fácil de hacer. Este refuerzo que veis aquí es del siglo XVIII y esta es la fábrica original del edificio. El resultado es una bóveda de 23,02 metros, la bóveda de Abraín, de largo, por 4,35 metros de ancho. Tiene 8,70 metros de anchura y la verdad es que es una obra para la época complicada y difícil de realizar. Aquí tenéis una superficie 315 metros cuadrados o en torno a ese tamaño. Fijaros, lo podemos comparar con lo que conocemos la capilla Sistina, que tiene 14 metros de ancho por 40 de largo. 560, si excluimos los lunetos que decoró Miguel Ángel, entonces es una obra de dificultad similar en cuanto a la superficie y esta se hizo unos 30 años antes de la capilla Sistina. Bueno, entre 1482 y 1503 se pierden los libros de claustros y no tenemos información. La primera vez que se nos habla de la biblioteca terminada es debido a Jerónimos Munzer. Este es un viajero alemán, un médico, que tenía un negocio que proponerle al rey de Portugal para hacer viajes a las recién descubiertas indias. Y partiendo de Nuremberg, en agosto de 1494, a caballo, realizó un viaje de 7.000 kilómetros. Tremendo, atravesando parte de Alemania, Suiza, Francia, ingresó en España por Gerona y fijaros que siguió toda la costa. Como objetivo secundario de su viaje era visitar los monasterios y lugares santos más importantes de España. Entonces pasó por Caravaca, siguió hacia Sevilla, después continuó hacia Lisboa, donde tenía que hacer esos tratos con el rey de Portugal. Remontó hasta Santiago de Compostela, pasó por Benavente, donde estuvo varios días. Y Zamora, y el día 3 después de comer, partió de Zamora hacia Salamanca, donde llegó esa misma noche y estuvo allí esa parte del día 3 hasta después de la comida del día 4, donde salió en dirección hacia Alba de Tormes. Su objetivo aquí es ir a Guadalupe, que era el último monasterio que le quedaba, después remontaría por Guadalajara y volvería. 7.000 kilómetros a caballo. Imaginaros la fortaleza que tenía este personaje, él y los que le acompañaran. Bueno, pues ¿qué nos dice Jerónimus Munzer? Dice que, en concreto refiriéndose a Salamanca, que hay un colegio de bella apariencia, recientemente construido a expensas del rey, todo de piedra de sillería, con disposición semejante a la de un monasterio y con catedráticos grandemente famosos. Tiene amplia biblioteca bovedada, en cuya parte más alta pueden verse unas pinturas que representan los signos del Zodíaco. Esto es lo que nos dice Munzer en la descripción de Salamanca. Entonces, de esto lo que podemos concluir es que la bóveda de Abraham se pintó en algún momento entre 1481 y 1494. Muy probablemente, por la atribución de la obra a Fernando Gallego y su flujo de trabajo conocido, lo más probable es que se decorara entre 1483 y 1486. En 1506 vuelven los libros de claustro y en ese momento la universidad, como os he dicho, la biblioteca estaba en un primer piso sobre la capilla de San Jerónimo. Deciden poner un nuevo retablo y deciden, por la razón, algunos especulan, si por el tamaño del propio retablo, etcétera, deciden que se quite el piso de la biblioteca y que toda la nave, esta que hemos visto de 23 por 9 metros de ancho, que sea solamente capilla. Bueno, no solo eso, sino que en esa época habían sufrido diversos desperfectos la decoración de la bóveda debido a la humedad, filtraciones de la humedad, y el caso es que se encargó a Juan de Ipre que restaurara. Lo que pasa es que lo que hizo fue tremendo, agravó la situación porque las estrellas que estaban en el fondo de la obra, que eran en relieve de escayola, las alisó e hizo un repinte generalizado de las obras. O sea, que antes que mejorar la situación, lo que hizo fue verdaderamente empeorarla. Bueno, estuvo más o menos la cosa tranquila durante 150 años, pero en 1763 otro cambio de gustos estilísticos, esta vez por el neoclásico, decide a la universidad que hay que renovar la capilla y se trata en claustro, el 12 de julio de 1763, que qué se podía hacer con la obra, incluso se consideró eliminarla y hacer una ex novo, pero varios claustrales dijeron que era una obra excelente y magnífica aunque fuera antigua. Entonces, el arquitecto Simón Gavilán y Tomé lo que optó es por una solución salomónica, hizo una nueva bóveda cuatro metros por debajo de la anterior y la otra quedó allí en el olvido con un desastre que en el proceso de esa construcción de la bóveda, al tocar en el testero ese refuerzo que os he enseñado antes, que os decía desde la calle Calderón de la Barca, que es del siglo XVIII, se les desestabilizó y se perdió dos tercios de la bóveda. Esto es lo que nos quedó. Imaginaros, de 23 a unos 9 metros. Eso es lo que quedó allí. Y, como os decía, en ese espacio abuardillado quedó perdida otra vez durante 150 años, prácticamente nadie sabía nada. Se redescubre en 1901 por el profesor Antonio García Boiz. Tras varios estudios de Pérez Moreno, que lo atribuían la autoría de las pinturas a Fernando Gallego, el pintor salmantino, y diversos estudios que se hicieron en 1927, pues en 1950 se consigue dinero el gobernador de la época en Salamanca, Pérez Villanueva, consigue el dinero del ministerio y se encarga a los hermanos Goudiol-Ricard que se arranquen las pinturas mediante la técnica del estrapo. La técnica del estrapo, que suena así dicho muy fino, significa que se aplica una capa de cola sobre las pinturas, un lienzo, se deja que se seque en parte y después se tira de ellas, estrapar en italiano es esto, se tira, y se reza mucho para que te lleves la mayor parte de la capa pictórica contigo. Y si no, pues lo que hicieron ellos, después durante casi dos años en Barcelona se dedicaron a restaurarlas. Cada una de esas partes, que las veréis después cuando pongamos el audiovisual, se ven perfectamente por donde se arrancó, cada una de esas partes se fijó en un bastidor de madera y después todas ellas se unieron en un armazón sujeto con parte de aglomerado haciendo una nueva bóveda. Y se trasladaron a la ubicación actual que es en el patio de escuelas, es decir, donde las veis, los que las hayáis visto en Salamanca, no es su ubicación original. Y este es el resultado. Bueno, incluso aquí no hace falta ni siquiera esperar al full dome, veis que hay un montón de costuras, de líneas geométricas, esas son las zonas en las que se dividió y en las que se hizo el arranque de las pinturas. En el año 2022, con motivo de que se repetía la configuración planetaria del cielo de Salamanca, hemos aprovechado la ocasión para hacer una preservación digital mediante un escaneado láser y fotogramétrico integrado de la bóveda, que podéis ver aquí, ahora se puede interactuar desde cualquier punto y no solo eso, hacer medidas sobre la propia superficie. Tenemos una nube de puntos de 180 millones de puntos. Bueno, pues hasta aquí estos son los hechos históricos, ahora vamos a hablar de la ciencia. Dejadme que comience con una cita de un libro que me parece excelente, el libro de David Buton, La invención de la ciencia. Pues bien, ahí podréis leer, no voy a decir, ahora veremos en qué época, pero fijaros, un europeo bien educado típico de la época cree en la brujería, en hombres lobo, que los ratones son generados espontáneamente en montones de paja, que el cuerpo de un asesinado sangrará en presencia de su asesino, que existe un ungüento, que si se frota sobre una daga que haya causado una herida, ésta sanará, que la naturaleza detesta el vacío, el famoso horror vacui, que se puede transformar el vil metal en oro, que los cometas presagian el mal, que la tierra permanece inmóvil y las estrellas giran una vez alrededor de ésta cada 24 horas y además creen la astrología, etcétera, etcétera. Bien, ¿por qué pongo esto? Pongo esto para valorar el contexto en el que se produce la obra que vamos a ver, o la que hemos visto parte, el resto que tenemos ahora mismo en Salamanca. Pues bien, estas creencias de una persona bien educada europea son del año 1600. O sea, estamos hablando 150 años prácticamente antes y fijaros, con todas estas carencias o creencias, lo que fueron capaces de hacer, espero intentar explicarlo a lo largo de la charla. Bueno, ¿qué conocimientos tenía la astrología? La astrología, que hoy nos suena como a superchería, en esa época la astrología se consideraba indispensable para ejercer la medicina. ¿Por qué? Porque desde tiempos de Aristóteles, Aristóteles había considerado que las sustancias, todas se veían mediatizadas su capacidad de ejercer una influencia por las configuraciones de los astros. Entonces, ellos consideraban indispensable cuál era tu horóscopo para poder, pues, desde recetarte unas purgas o a que te tomaras no sé qué, bueno, pues ese tipo. Bueno, la astrología en realidad tiene dos partes. Una es la parte natural, que describe la influencia de los cuerpos celestes sobre los fenómenos naturales, y es la que hoy en día conocemos como astronomía y la astrología natural en esa época, pues, eran conceptos completamente intercambiables. Y después la judiciaria, que es la que se dedicaba a la predicción de los sucesos terrenales futuros. Esta es la que acabaría condenada como una pseudociencia, pero fijaros, a pesar de los ataques de Pico de la Mirandola de 1492, se tardaría todavía hasta, bien avanzado, el siglo XVII, que no se desterrara de las creencias. Pues, os acabo de decir lo que nos dice David Buton, que en 1600 todavía un europeo bien educado creía en la astrología. Bueno, vamos a la parte que nos interesa a nosotros, la astronomía griega. ¿Qué conocimientos habían heredado de los griegos en esta época? Pues que las estrellas permanecen fijas, ancladas en la octava esfera. Es decir, que la configuración de las estrellas, las constelaciones que vemos nosotros, las que vieron los romanos, las que vieron los griegos, los babilonios, los egipcios, son las mismas. Pero, sin embargo, frente a ellas hay los planetas. Planetas que etimológicamente significa errante. ¿Y qué querían decir con eso? Era que se movían frente al fondo de estrellas fijas a lo largo de la eclíptica. La eclíptica es la línea que describe el sol en su movimiento aparente anual. ¿Y cuál era la obra de referencia? La obra de referencia en astronomía era el Almagesto, que originalmente no se llamaba así. Esta obra de Ptolomeo se llamaba Sintaxis Matemática, es decir, Tratado Sistemático de Matemáticas. Es una obra que se compuso en la segunda centuria de nuestra era. La primera traducción se hizo desde el árabe en el siglo IX por este personaje muy interesante, Gerardo de Cremona, que como bien dices, de la patria de Estradivarius, en Cremona, en el norte de Italia. Y este personaje le llegó de oídas que en Toledo había un montón de obras de la antigüedad. Dijo, pues yo voy a dedicar mi vida, me voy a vivir a Toledo y me voy a dedicar a traducirlas. No solo el Almagesto, los elementos de Euclides y un montón de obras más. Eso se hizo en 1175 y a raíz de eso se difundió por Europa. ¿Qué problema había en esa traducción? Que Gerardo de Cremona no era un matemático. Entonces la traducción digamos que fue pichis pichis. Pero bueno, así circuló en parte por Europa. No se haría la primera versión desde el griego bastante más tarde. Y fue la obra de referencia en astronomía durante 1400 años. Es decir, hasta incluso tiempo después de que en 1543 Copérnico publicara el de Revolutionibus Orbium Colestium. Todavía hasta principios del siglo XVII el Almagesto incluso daba mejores predicciones que el modelo de Copérnico. Y una de las partes importantes del Almagesto es que contiene un catálogo de 1028 estrellas agrupadas en 48 constelaciones. Y contiene la teoría del movimiento de los planetas basada en una invención, o por lo menos que sepamos, no nos ha llegado otra obra de la antigüedad astronómica griega, basada en una teoría de Ptolomeo, la teoría de epiciclos y diferentes. En este diagrama, ahí podéis ver más o menos cuál era la concepción. La Tierra estaba situada en el centro del universo. Veis el Sol que describe este movimiento aparente anual, que es lo que os decía, que se llama eclíptica. Ahí no se complicaron mucho la vida. ¿Por qué se llama eclíptica? Porque es donde se producen los eclipses de Sol. Es la eclíptica en ese sentido. Y, pues lo tenéis ahí ilustrado. La teoría de epiciclos y diferentes, debida, como os decía Ptolomeo, los griegos siempre pensaban desde la época de Aristóteles que el movimiento más perfecto era el circular. Entonces, si todo había que describirlo con movimientos circulares, si hubiéramos cogido simplemente y hubieran intentado hacer solo con una única circunferencia, pues todos sabemos lo que habría pasado. Porque, por ejemplo, Marte, que tiene una cierta excentricidad, no lo hubieran podido describir. Pero la idea que tuvo Ptolomeo es que había la deferente, que era la circunferencia mayor que tenéis en esta época, y sobre ella se movía otra circunferencia, que su centro se iba desplazando a lo largo de la deferente, y donde el radiovector estaba situado no en el centro de la deferente, sino en otro punto que se llamaba el ecuante. Y las dos, tanto el radiovector desde el ecuante se movía con movimiento angular uniforme, y el propio epiciclo, que es la circunferencia pequeña, se iba moviendo con movimiento angular uniforme. Es decir, estaban salvados en principio de escribirlo todo con movimientos angulares, circulares, como decía Aristóteles, pero esa pequeña cosita, que es desplazar el centro de la deferente al ecuante, es exactamente equivalente al movimiento de excentricidad de la teoría de Kepler. Tal es así que esto, los que seáis matemáticos, se convierte en un desarrollo de segundo orden en teoría de Fourier, es equivalente, por eso lo aproxima muy bien. Ya os digo, hasta que no se hicieron las tablas que hizo Kepler en el siglo XVII, no se mejoró los resultados de las predicciones de Ptolomeo. O sea, a veces se dicen muchas cosas, que si había epiciclos de epiciclos, mentira, cada planeta, un epiciclo, y con eso era suficiente para dar unas predicciones muy buenas. Y aquí lo veis en movimiento, no sé si se ve el GIF este, no lo veis, porque claro, esto es un PDF y no es el propio PowerPoint. Pero bueno, es igual, era para que vierais cómo se ilustra el movimiento, si alguien ha visto las órbitas que dibujaba Kepler sobre Marte, exactamente este movimiento de Ptolomeo, describe los mismos tirabuzones que inquietaron tantísimo tiempo a Kepler hasta que llegó a encontrar la solución mediante las órbitas elípticas. Bueno, es igual. Para nosotros, otro personaje muy importante es Alfonso X el Sabio, en particular para la Universidad de Salamanca, es el que verdaderamente le concede el título de universidad, porque su abuelo, Alfonso IX de León, solamente le había declarado estudio general. Pero en el año 1254 le otorga la Carta Magna, que son las primeras constituciones de la universidad, y consigue no solo eso, sino que se esfuerza diplomáticamente y consigue que en 1255 el Papa Alejandro IV le otorgue la licencia ubicue docente. Y ahí falta lo de Ubiqui, es decir, que un licenciado en Salamanca podía ejercer la docencia en todas las universidades europeas, con dos excepciones, Bolonia y Oxford, porque eran las más antiguas. Eso se tardaría un tiempo, en 1333 se levantaría esa limitación. Y no solo eso, sino que además, bajo su patrocinio, se hicieron unas nuevas tablas astronómicas en 1272, por estos dos personajes, Isaac Ben-Sid, Yudad Ben-Moses Ha-Kohen, que eran dos hebreos que residían en Toledo y estuvieron haciendo observaciones durante un montón de años para corregir las tablas de Azarquiel. Y el resultado fue estas nuevas tablas de Alfonsíes. Bien, pues estas tablas no se conoce que tuvieran durante casi más de 100 años, 150 años, que tuvieran ningún uso en la península ibérica. De hecho, lo que sí sabemos es que de Toledo viajan en algún momento a París y allí en 1327 Juan de Sajonia redacta unos cánones, que no son los originales ni la ordenación de las propias tablas se corresponde a la disposición original, eso lo sabemos hoy en día. Desde París se difunden por toda Europa, llegan a las Islas Británicas, en particular llegan hasta Polonia. Y este es el siguiente punto que os quiero mencionar. Ahí en 1400 aproximadamente se crea una de las primeras, si no la primera cátedra de astrología conocida en Europa. Y este personaje, que ya os había avanzado antes, Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor, conocido como Benedicto XIII o el antipapa, el papa Luna, ya os decía que había otorgado las constituciones en 1411 a la universidad. En realidad él había sido visitador de la universidad en 1385, él se licenció en Montpellier en derecho, debía ser un tío muy listo y la corte papal lo captaron y lo mandaron en 1485 a la universidad de Salamanca. Vio lo que estaba pasando allí, una serie de deficiencias, intentó dotarlas de unas constituciones, pero parece ser que eran bastante severas y no le hicieron caso. Pero cuando ya fue declarado papa, dijo ahora es la mía y en 1411 les impuso las constituciones. Tenéis que tener en cuenta que en ese momento las universidades se regían por bulas papales, era el que te daba la legitimidad. Y como os decía, instituye la cátedra de astrología, dice en 1411, si pensamos que la de Cracovia se había creado en torno a 1400, esto significa que Benedicto XIII, de hecho, tenía las ideas bien claras. De hecho, se le considera por esas tres contribuciones, la cátedra de astrología, construcción del edificio de escuelas mayores y la biblioteca, el tercer fundador en pie de igualdad con Alfonso IX y Alfonso X el Sabio. Porque las contribuciones que hizo fue situar a la universidad en la plataforma de despegue que la convertiría en el siglo XVI en una de las más importantes y no la más importante de toda Europa. Bien, ¿qué más se estaba haciendo de astronomía en esta época? Pues Paolo del Pozzotos Canelli, que quizás lo conocéis más como cosmógrafo, en 1456 hizo las primeras observaciones del cometa, que hoy llamamos cometa de Halley, pero él ya lo había observado en 1456. Fijaros, eso es un manuscrito suyo, el que tenéis a la derecha, este es un manuscrito del propio Toscanelli, donde se ve perfectamente la cabellera del cometa en su paso acercándose al Sol. Más movimientos que estaban ocurriendo, pensad que en esta época estamos precisamente con el inicio del Renacimiento, es la primera vez en la que el saber que nos ha llegado de la antigüedad se empieza a criticar, no se toma a pies juntillas lo que les había llegado. El primero, uno de los primeros de ellos, fue Georg von Poyerbach, un austriaco que hace una nueva teoría de los planetas, este libro que en realidad eran lecciones que él impartía en la Universidad de Viena y el ejemplar que conocemos está escrito en 1454 por uno de sus estudiantes, que a la postre sería uno de los astrónomos más importantes de la época y que lo acabaría publicando en 1472 en Nuremberg. ¿Quién era? Nada más y nada menos que Reggio Montano. Y este se encarga, junto con Poyerbach, ellos son en mucho tiempo los que revitalizan la astronomía observacional. Ellos, a partir del Almagesto, hacen varias observaciones de eclipses y se dan cuenta de que no corresponden exactamente con las predicciones del Almagesto. Entonces, empiezan una campaña sistemática de observaciones. El Reggio Montano, entre otras cosas, es muy conocido por el epítome al Almagesto, es decir, es unos nuevos capítulos donde se ponen al día con las teorías del momento y lo contenido en el Almagesto. En realidad, Poyerbach había hecho los seis primeros capítulos y el resto lo completó Reggio Montano porque Poyerbach murió repentinamente en 1461, pues al año siguiente se encargó de completarlo. Lo que pasa es que tardaría muchísimos años todavía en publicarse, hasta 1496 en Venecia. Bueno, ¿cuál es la siguiente? Habíamos llegado, habíamos dicho que las tablas habían llegado a Polonia, las tablas alfonsíes, y de hecho, ahí en Cracovia, en 1449, ya tenemos fundada la Cátedra de Astrología en torno a 1400, se dan una nueva disposición que no corresponde a los cánones de las tablas parisinas, la versión parisina de las tablas alfonsíes. Son las tabules resolutes. Tabules resolutes, que significa tablas resueltas. Estas las hace un profesor de allí, Andreas Grismala. ¿Por qué? Porque se quejaba de lo mismo que nos quejamos los profesores hoy en día. Es que estos estudiantes de hoy en día ya no son capaces. Voy a hacer una versión simplificada de las tablas para que puedan trabajar. Pues eso es lo que él hace, y además lo dice en los cánones, dice que es una versión más sencilla que permite el manejo. Pero bueno, se lo permite el manejo más fácil a los estudiantes y a todo el mundo que tenga que utilizarlas. Pues bien, esas en 1449 que se hacen esas tablas, sin embargo sabemos que en 1460 en Salamanca llega un personaje que es el primer catedrático de Astrología, del cual al menos tenemos noticia, y se llama Nicolás Polonio. Pues imaginaros, con ese nombre, ¿de dónde podría venir? Pues de ahí. Y es el primer ejemplo que se conoce del uso de las tablas alfonsíes en la península ibérica después de haber sido hechas en Toledo en 1272. Este es, y lo sabemos porque en un manuscrito que está en la Biblioteca Bodleian de Oxford, el manuscrito ese, Canónichi, Mateo Luigi Canónichi, el número 27 de Miscelánea, que tiene un montón de cosas, entre ellas está Tabule Resolute Ad Meridianum Salamantinum, es decir, las tablas resueltas para el meridiano de Salamanca, raíz 1460. Y además dice lo mismo, dice lo mismo, son para que los estudiantes puedan usarlas de modo más fácil. Bueno, fijaros, esta era la estructura de las facultades que había en ese momento en la Universidad de Salamanca. Fijaros, un catedrático de Derecho Canónico cobraba 272 florines. Sin embargo, los de Astrología, que pertenecían a la Facultad de Artes, las Artes, Artes se refiere a las Artes Liberales, a las siete Artes Liberales. La Astrología estaba encuadrada en ellas, 60 florines. Eran los últimos en llegar y eran los peor pagados, con diferencia. Sin embargo, el hecho de que Polonio hubiera traído esas tablas simplificadas, igual que le permitía el cálculo más fácil a los estudiantes, se lo permitía a cualquiera que las tuviera que utilizar. De hecho, ahí tenéis la lista de catedráticos de Astrología y sabemos que en la biblioteca de la Universidad de Salamanca, después de retórica y poética, los textos más abundantes son los de Astronomía. Es decir, esta gente son los últimos en llegar, pero con esa nueva técnica para computar las tablas basadas en las de Resolute de Gris Mala, experimenta un crecimiento exponencial en la Astronomía en Salamanca, en el siglo XV. Y entonces, bien, ¿pero qué tenemos representado en el cielo de Salamanca? Hemos visto antes, de pasada, pues la primera descripción que tenemos es del año 1497. Un profesor de latín en la Universidad, en la Catedrático de Oratoria y Poesía en la Universidad, Lucio Marineo Siculo, Siculo significa siciliano, es decir, que era de origen siciliano, y en su libro de España, el Audibus, nos dice que en latín, está redactado, ahí tenéis la traducción, sobre este lugar está una biblioteca hermosísima en cuya bóveda puede contemplarse con gran deleite de los espectadores, el cielo estrellado, los planetas y la bóveda celeste con todas las constelaciones del Zodíaco. O sea, que lo que nos está diciendo que estaban no solo las estrellas, las constelaciones zodiacales y los planetas, los conocidos en esa época, que eran, tanto el Sol y la Luna se consideraban como planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Esos eran los planetas que se conocían. Más completa es la descripción que nos da Diego Pérez de Mesa, que había estudiado artes en Salamanca y que fue catedrático de matemáticas y astrología en Alcalá y en esta obra suya, Libro de Grandezas y Cosas Notables de España, que es una versión mejorada de un libro similar de Pedro de Medina. Pedro de Medina, que también había estudiado en Salamanca, estuvo en la bóveda, bóveda, en la boda de Felipe II, en 1543, que se celebró en Salamanca y pudo contemplar el cielo. Pero bueno, la descripción más completa es esta de Pérez de Mesa y nos dice en estas escuelas mayores hay una capilla muy rica de bóveda, en lo alto de ella, que es de color azul muy fino, están pintadas y labradas de oro las 48 imágenes de la octava esfera. Es decir, ¿qué es lo que teníamos? No lo que tenemos ahora en el patio de escuelas, que es lo que llamamos el cielo de Salamanca, sino la bóveda completa, esa de 23 metros, lo que nos dice la gente que pudo verla es que estaban representadas las 48 constelaciones precisamente del Almagesto, las que hemos visto que estaban en el catálogo estelar del Almagesto, junto con los siete planetas conocidos en el siglo XV y que ocupaban las siete esferas inferiores a la octava esfera. Aquí tenéis en la cosmografía de Pedro Apiano, ahí veis cómo se entendía el mundo en ese momento. Tenéis geocéntrico, la Tierra en el centro, después las siguientes esferas, la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Y después la octava esfera, que es donde están las estrellas fijas, y la novena, que era, como dice aquí, es donde obraba el principio motor, el que movía, lo que movía todo el universo. Bueno, como os decía, pues no sólo por la producción científica, fijaros que solamente llevando 14 de los 256 años, qué mayor testimonio a la importancia que había adquirido la cátedra de Astrología, lo habitual en esa época era decorar una bóveda de una biblioteca con las artes liberales. Sin embargo, a pesar de llevar tan poco tiempo, ellos consiguen convencer al claustro para que se escoja un programa de pintura astrológica, que es el que hemos visto antes. Pero no sólo eso, sino aparte del interés artístico de la obra, que siempre ha sido reconocida como una de las grandes obras de arte del siglo XV, no sólo en la península ibérica, sino en toda Europa, y no tiene parangón ni en la decoración civil ni religiosa en toda Europa. La principal característica, como señala el profesor Flores Miguel, es que es una obra científica que servía, era un planetario pintado en la bóveda de Abraham, cuya primera funcionalidad era servir a la enseñanza práctica de la astrología. Ahí lo tenemos, lo que os decía, vamos a analizar brevemente, aquí tenemos la banda de constelaciones zodiacales conservada, recordad que lo que nos queda es un tercio de la bóveda original, y tenemos Leo, Virgo, Libra, Scorpio y Sagitario, y después varias constelaciones boreales, tenemos el bollero que lo veis aquí, Hércules, y aquí está Serpentario y Serpens que le rodea el cuerpo, aquí no sé si lo apreciáis, aquí está muy dañada, aquí había un desconchón tremendo donde se había perdido ya incluso la base de yeso que recubría la bóveda, y todo esto es pintura lisa añadida en el proceso de restauración, de hecho, los que conocen, me imagino que muchos de vosotros conoceréis, aquí es precisamente en este hueco, no se rellenó, aquí está la corona boreal. Bien, en la otra parte tenemos Hidra, que sabéis que más o menos señala el ecuador celeste, tenéis la vasija, tenéis el cuervo, tenéis el centauro, lupus, o como dice Ptolomeo en el almagesto, la bestia, que se está dirigiendo hacia el altar a sacrificarla y aquí la corona austral, esto es lo que nos queda, pero, insisto, en la versión completa teníamos las 48 constelaciones de la cales. ¿Y cómo se describían las estrellas en el almagesto? El almagesto nunca contuvo un dibujo de cómo eran los asterismos de las constelaciones, por eso, la forma en la que se han representado a lo largo de estos 2000 años ha variado muchísimo. Aquí podéis tener una de las primeras, lo que os decía, la traducción del almagesto directamente en versión griega, esta está en griego y lo que tenéis es la descripción de las constelaciones. Por ejemplo, si seleccionamos Leo, ahí podéis ver Leo y la descripción que nos da el almagesto de palabra de cómo son las estrellas. Por ejemplo, la primera dice la estrella en la punta de la nariz, que la podéis ver aquí, etcétera, etcétera. Y se corresponden las, en el almagesto se describen 35, aquí solo hay 14, pero obviamente si pusiera, si Fernando Gallego hubiera presentado las 35, pues esto sería un borrón, el león difícilmente lo veríamos. Ahí tenéis señalada más o menos la posición de la eclíptica con respecto al cielo de Salamanca y además de las constelaciones había dos personajes más, estos representantes son los planetas, pero que aparecen en forma mitológica, personificados sobre estas dos cuadrigas. El Sol, que lo tenemos aquí, en el que aparece su casa de acuerdo a la descripción de la teoría de casas planetarias también de Ptolomeo en la rueda. ¿Y por qué se hacía esta representación? Porque todos sabemos que un planeta y una estrella son más o menos tienen la misma apariencia en el cielo. Pues ocurre que es que en esta época se había puesto de moda este tipo de representación. ¿Y dónde se había puesto de moda? Pues en el sitio que importaban los cánones estilísticos del momento y era en Italia. Aquí podéis ver, de hecho, esto aparece más o menos a mediados del siglo XV en Florencia, Maso Finiguerra y aquí en la versión que tenemos de Baccio Baldini de 1464 podéis ver que la cuadriga del Sol es prácticamente la misma y con la ilustración de Leo, etc. Obviamente, aquí hay una dialéctica entre la representación pictórica y la realidad, la parte figurativa. Es decir, si hubiéramos tenido que representar los planetas tendrían que haber sido en esa línea que os he puesto la eclíptica, el planeta que más se separa de ella son siete grados a la parte boreal o a la parte austral. Pues tendríamos que haber puesto, pero si queremos estar a la moda a lo que se hace en Italia y representamos esta parte mitológica en un carro pues tenemos que ponerlo lo más cerca parecido y fuera de la eclíptica, es decir, adyacente a la constelación. Y lo mismo nos pasa con Mercurio, esta es la versión que tenemos en Salamanca y aquí tenéis la versión de Baccio Baldini que es otra vez muy parecida. ¿Y qué podemos concluir entonces de lo que tenemos aquí? Pues que tenemos al Sol que está en la constelación de Leo, Mercurio está en la de Virgo y que no hay más planetas de los conocidos en el siglo XV en toda esta banda de constelaciones zodiacales. Entonces, desde que se recuperó esto en los años 50 ha habido varios intentos de intentar datar cuál es el momento que está representado porque si hubiera sido una bóveda celeste en la que solo hubiera habido constelaciones por eso de que os digo que no se separan, no cambian las formas de las constelaciones hubiera sido eterna, valdría cualquier día a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, estamos diciendo que hay planetas. Luego eso nos permite hacer no solo los que están sino los que no están en esa banda de cinco constelaciones que es casi la mitad de un círculo máximo de la esfera celeste nos permite intentar datar. Claro, como las configuraciones planetarias son periódicas en principio habría infinidad de posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los autores? Pues decir, obviamente, si esto está en la Universidad de Salamanca que sea alguna fecha significativa relacionada con la universidad. Por ejemplo, la fundación en 1218 o la concesión de la Carta Magna, etc. Yo eso precisamente lo que hice a diferencia de si hubiéramos tenido que hacer esto hace unos cuantos años es utilizar herramientas informáticas para hacer un estudio mediante, pues en este caso, para estudiar las configuraciones con el programa Stellarium que tiene una precisión de un segundo de arco es decir, para determinar la posición de los planetas es virtualmente perfecto. Una precisión de un segundo de arco desde el 2000 antes de nuestra era hasta el 6000 y como doble comprobación utilicé en mi estudio el programa Horizons del Jet Propulsion Lab de la NASA que es con el que se mandan todas las ondas espaciales. En un primer momento hice una comprobación comenzando antes de la fundación de la universidad en el año 1200 hasta 1600 que coge de sobra el periodo de construcción de la biblioteca que hemos mencionado y lo que ocurre es que en este periodo de 400 años ya se ve que hay muy pocas ocurrencias de las configuraciones del cielo de Salamanca solamente 8 en ese tramo y además se ve que hay un único año compatible con la construcción de la primera biblioteca y es el 1475 y en ese año en concreto entre el 15 y el 28 de agosto. Aquí podéis ver lo que la configuración precisamente de 1475 el día 15 de agosto y después de un tiempo decidí que también podríamos ver los astrónomos aficionados nos gusta mucho por ejemplo el maratón Messier es decir ver todos los años los objetos que catalogó Messier y yo pensé quizás podemos ver cada cuánto se repite esto y poder analizarlo. en este siguiente tramo desde 1600 a 1881 fijaros pues había se repetía otra vez la misma pauta pocas ocurrencias de hecho yo al final acabé analizando un periodo de 1100 años y solo hay 23 ocurrencias o sea que hay muy pocas 1100 años poquísimas y en concreto aquí la última fue en 1881 claro todo el siglo todo el siglo XX no hubo ni una sola configuración pero claro cuando ya llevas 800 años simulados uno ya empieza a comprender cómo va a funcionar esto y yo veía que a principios de los 2000 pues que se iba a volver a repetir pero no sabía exactamente cuándo la sorpresa fue mayúscula cuando llegué a 2022 y se repitió otra vez la configuración y eso es lo que hemos celebrado este verano en Salamanca entre el 22 y el 25 de agosto en el Cerro de San Vicente que es el lugar fundacional de la Ciudad de Salamanca y realizamos el maratón del cielo de Salamanca bueno esto es lo que se podía ver al atardecer ahí veis a Mercurio en la constelación de Virgo a lo largo de la noche veis que no hay esos planetas que decimos los conocidos en la banda de constelaciones zodiacales y al amanecer se ve por ejemplo que Venus pues que está en cáncer y que efectivamente se cumple esa condición de la configuración del cielo de Salamanca y aquí tenéis algunas imágenes pasaron en cuatro días tened en cuenta que es agosto que muchísima gente está afuera pasaron más de 2.300 personas hicimos bueno a primera hora de la tarde pues observar Mercurio y mientras esperaba otras cosas que no eran Mercurio por ejemplo ahí se estaban observando la torre de la catedral aquí esto sí aquí se estaban haciendo observaciones de Mercurio a través del telescopio de ese telescopio y con este también la observación del Sol en la constelación de Leo y ahora podéis poner el audiovisual Señor que tal no que tal lo vamos a enseñar y pero que tal El retorno del cielo de Salamanca, un planetario del siglo XV. Viajemos a Salamanca, a su plaza mayor. Desde allí, desplacémonos al patio de escuelas, embellecido por la fachada plateresca de la Universidad de Salamanca. Atravesando la puerta del edificio de las escuelas mayores y cruzando el claustro, llegamos a la capilla. Preguntándonos por los secretos que ésta nos oculta, descubrimos que en el segundo piso, tras un falso techo, se encuentra una bóveda construida a finales del siglo XV. Viajemos ahora en el tiempo, a aquella época de importancia creciente de la Universidad Salmantina, y apreciemos la pintura que se encontraba en esta bóveda. Los historiadores han considerado que el sentido de dicha inscripción era proclamar que la contemplación científica del cielo no debía hacer olvidar que tantas maravillas no podían proceder sino de Dios. La construcción de la biblioteca, concebida para ser imagen pública de una floreciente universidad y auspiciada por Benedicto XIII, el Papa Luna, fue llevada a cabo por los maestros Yusa y Abraíme, mientras su decoración se atribuye comúnmente al pintor tardogótico salmantino Fernando Gallego. El conjunto resultante, finalizado muy probablemente en 1486, consistía en una sala rectangular de 23 metros de largo por 9 de ancho, cubierta con una bóveda de ladrillo de unos 4 metros de alto. Desgraciadamente, alrededor de 1763, durante la reforma que dio lugar a la actual capilla, un derrumbe se llevó para siempre dos tercios de aquella espléndida obra. La porción que sobrevivió, un tercio aproximadamente, es la actualmente conocida como el cielo de Salamanca, y fue trasladada en 1952 al patio de escuelas menores, donde se puede visitar desde entonces. A pesar de estos percances y del tiempo transcurrido, conocemos bastantes datos del singular programa astrológico allí representado, gracias a diversos escritos y testimonios. A partir de ellos, sabemos que en la bóveda original estaban representadas las 48 constelaciones descritas por el astrónomo alejandrino Claudio Ptolomeo en el Almagesto, así como los siete planetas que se conocían en el siglo XV, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, por lo que en la antigua Biblioteca Salmantina se proyectó una visión geocéntrica del universo tal y como entonces se conocía. Este cielo estaba dirigido a los usuarios de la biblioteca, ya que lo allí representado se hallaba en sintonía con las prácticas, teorías y doctrinas impartidas en las aulas por los profesores universitarios de la época. Desde la perspectiva artística, asistimos en la bóveda de la Biblioteca Universitaria a un proceso fascinante, a una especie de desafío a la pintura, pues es el momento en el que la imagen de culto medieval se convirtió en la obra de arte propia de la Edad Moderna, como un signo de renacimiento, propiciado por la idea de que el arte no sólo podía servir para representar temas sagrados en forma sugestiva, sino también para reflejar, como en este caso, una especulación astronómica. Pero, ¿había una finalidad tras esta obra de arte? Y si es así, ¿cuál era? Para responder a estas preguntas debemos retroceder en el tiempo y sumergirnos en los aspectos culturales y científicos del siglo XV. Fernando Gallego nació al tiempo que se inventaba la imprenta. Poco después de que terminase de decorar la bóveda salmantina en 1486, Colón navegaría hasta América. Ya en el siglo XVI, el cano completaría la primera circunnavegación de la Tierra, mientras que el telescopio aún tardaría más de 100 años en inventarse en los Países Bajos. La casualidad quiso que en aquel año de 1486, Colón residiera durante varios meses en Salamanca, y quién sabe si ya pudo admirar esta magnífica obra de arte. En cuanto a la ciencia de la época, la astrología comprendía tanto la astrología natural, que se corresponde con la actual astronomía, como la astrología judiciaria, que hoy denominamos simplemente astrología. El compendio de aquel saber astronómico y astrológico estaba constituido por dos obras de Claudio Ptolomeo, el Almagesto y el Tetrabiblos, respectivamente. Las investigaciones, tanto artísticas como astronómicas, han demostrado que esta obra era un planetario en el que estaba representado todo el universo conocido en el siglo XV, y cuya finalidad principal era la didáctica de la astronomía. Por ejemplo, la decisión de cerrar la biblioteca con una bóveda en lugar del tradicional artesonado, es para los historiadores Gisela Röles-Dirk y José María Martínez Frías, una señal inequívoca de que desde antes del inicio de su construcción ya se habría proyectado su programa iconográfico. Estas decisiones estarían en consonancia con la importancia que en poco tiempo había adquirido la Cátedra de Astrología de la Universidad de Salamanca. Por otra parte, Ernest Zinner, uno de los mayores especialistas del siglo XX en la historia de la astronomía durante el Renacimiento, indicó que la situación de los planetas en determinadas constelaciones zodiacales, en este caso el Sol en Leo y Mercurio en Virgo, denota una voluntad clara de marcar una fecha que él fijó en agosto de 1475. En la misma dirección, el profesor Cidilo Flórez ya advirtió, poniendo como ejemplo la constelación de Virgo, que los diferentes tamaños de las estrellas representadas en el cielo de Salamanca son proporcionales a sus magnitudes y acordes con las descripciones de la época. Además, el profesor Carlos Tejero ha señalado que la mayoría de las estrellas de las constelaciones se corresponden con la descripción literal que de ellas se da en el Almagesto. Así, en su libro séptimo, leemos Constelación de Leo La estrella en la punta de la nariz La más septentrional de las dos estrellas de la cabeza La más meridional de ellas La más septentrional de las tres estrellas del cuello La más meridional de ellas La estrella del corazón, llamada Regulus Abundando en el estudio de efemérides, el profesor Carlos Tejero, tras el estudio detallado de la configuración planetaria representada en el cielo de Salamanca, concluyó que ésta volvió a darse por primera vez en 141 años el 22 de agosto de 2022 y que no volverá a repetirse hasta el año 2060 En palabras del profesor Cirilo Flórez, se trata de un planetario pintado en el techo de la antigua biblioteca como un gran libro de la naturaleza cuyo primer objetivo es la enseñanza práctica de la astronomía Es el primero de esta clase en la historia que ha llegado hasta nosotros y se observa en la parte conservada de la bóveda que denominamos el cielo de Salamanca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hemos acabado todavía, un momento Bueno, a ver, hemos hablado del, hasta ahora, lo que se ha dicho, lo que nos dice puramente la astronomía que, por ejemplo, en 1475 los días compatibles con configuración del cielo de Salamanca son del 15 al 28 Pero, ¿y si tuviéramos que elegir una única fecha que estuviera representada en el cielo de Salamanca? ¿Cuál sería esta? Bueno, vamos a ver Fijaros en esta imagen Aquí tenemos la Universidad de Salamanca, el edificio de escuelas mayores cuando se empezó a construir en 1413 Aquí está la nueva catedral de Salamanca y digo nueva porque la antigua catedral es esta que está aquí era adyacente a la Universidad de Salamanca y aquí tenéis el claustro y es bien conocido que en esta época medieval la mayoría de las universidades surgieron a partir de las escuelas catedralicias que era donde se enseñaba teología y otro tipo de materias y fueron creciendo hasta convertirse en los estudios generales y después en las universidades En el caso de Salamanca sabemos en concreto en el siglo XV bueno, aquí tenéis más claro todavía donde está el claustro aquí tenéis la primera puerta que tuvo la universidad no es donde veis la fachada de la famosa rana sino que estaba encarada a la plaza de la universidad ¿Por qué? Pues porque había muchísimas actividades de la universidad tened en cuenta que hasta 1413 y hasta que se acabó de construir el edificio que fue en los años 30 del siglo XV la Universidad de Salamanca no tenía edificios propios utilizaba o bien el claustro de la catedral que de ahí viene la palabra claustro universitario porque se reunían en el claustro o bien algunos edificios que alquilaban eso fue lo que intentó Benedicto XIII decir esto no puede ser si quisierais ser una institución seria tenéis que tener vuestro propio edificio pero bueno, en este momento en todo el siglo XV fijaros la importancia que seguía teniendo la relación universidad-catedral todos los años se elegía al rector ¿y dónde se elegía? en el claustro de la universidad los exámenes se realizaban en esta capilla en la capilla de Santa Bárbara que está en el claustro de la universidad pero no solo en el siglo XV hasta 1843 los exámenes de licenciatura y de doctorado se hacían en esta capilla no sé si aquí en Madrid conocéis esta expresión estar en capilla estar a punto de que te va pues viene de esta capilla de estar pasando ahí la vela que tenían en el día antes del examen y no solo eso tenemos aquí el retablo mayor de la catedral vieja de Salamanca que fue hecho entre 1424 y 1450 por los hermanos Delhi florentinos y fijaros sabemos porque nos lo dice Jerónimos Munzer ese viajero de esos 7000 kilómetros a caballo nos dice que en este momento estaba dedicada la catedral vieja de la universidad estaba dedicada a la asunción la asunción de hecho la virgen ya está asunta aquí en el cielo pero corresponde en el último en la parte más importante yendo desde abajo hacia arriba aquí está la tabla de la asunción que la podéis ver aquí aquí está siendo llevada hacia el cielo la virgen por los ángeles bueno esta fiesta que ha sido de las más importantes para la cristiandad desde tiempos muy antiguos ya en el siglo en el siglo IX ya era una de las más importantes en pie de igualdad con la Navidad y la Pascua de Resurrección pues sabemos como os digo que estaba dedicada esa relación intensa entre la catedral y la universidad y no solo eso hay otra parte de relación entre la universidad y Roma ya en 1445 el maestro escuela de la universidad de hecho otra de las de las razones de que en el siglo XV fuera tan estrecha la relación el maestro escuela era canciller además del cabildo catedralicio y no era cualquier persona estaba por encima del rector el rector tenéis que pensar se elegía anualmente y era un estudiante el maestro escuela era el que tenía toda la potestad de la justicia penal y civil sobre todo los miembros de la universidad entonces muchísima esa relación era super de hecho los estudiantes consideraban el claustro de la catedral prácticamente una prolongación con tantas ceremonias que se hacían allí a veces ni distinguían entre universidad un personaje importante y crucial es Gonzalo García de Villadiego que fue catedrático de Cánones y que en 1472 Sisto IV fue nombrado papa el 8 de agosto de 1471 muy poco tiempo después nombra auditor del tribunal de la Rota en Roma a este catedrático salmantino en 1474 Gonzalo García de Villadiego es nombrado contador de las obras de la biblioteca o sea que estaba al tanto de todo lo que se estaba haciendo en las obras recordad que se comienza justamente en 1474 en 1475 viaja a Roma y en 1477 por lo que sabemos ya se quedó a vivir allí definitivamente pero mantuvo el contacto con la universidad hemos hablado antes de la capilla Sistina la capilla Sistina la conocemos en la versión de Miguel Ángel pero este es el aspecto aproximado que tenía en torno a 1482 esto es una reconstrucción y digo aproximado por lo que veremos ahora de Gustavo Toñetti en la galería del Giuffizi de Florencia hay este boceto debido a Piermatteo de Amelia para la decoración de la capilla Sistina y fijaros con qué está decorado está decorado con un fondo de estrellas y se ve la banda de la banda de la eclíptica son esas dos semicircunferencias que veis ahí representadas pues bien esto la decoración con este cielo debido a Sisto IV se produce precisamente más o menos entre el año 1481 y 82 el Papa Sisto IV era un devoto de la Virgen y el año 1481 quería haber inaugurado pero por diversos problemas no pudo y dejó que pasara todo un año y la inauguró el siguiente 15 de agosto y está dedicada originalmente la capilla Sistina que no se llamaba así era la capilla Magna que era de origen medieval con esta está dedicada a la Asunción toda esta relación que hay esta doble vertiente de influencias convergentes y de relaciones entre la Universidad de Salamanca Roma y la tradición de la de la Anunciación en Salamanca como nos dice Jerónimos Munzer pues es muy probable que cuando hubiera que elegir la el día a representar en el cielo de Salamanca pues que nos señalan en principio no tenemos un recibo que nos lo diga Fernando Gallego aquí pintó el 15 de agosto pues es el 15 de agosto de 1475 marcando el primer aniversario de inicio de las obras y lo sabemos porque precisamente la primera vez que se contabilizan las obras y ya sabemos que cuando se trata de dinero ahí nos ponemos serios es precisamente a finales de agosto de 1474 o sea que justamente un año después 1475 primer aniversario 15 de agosto fiesta de la Asunción insisto no tenemos el recibo pero al menos esas dos influencias convergentes si tuviéramos que elegir un día yo al menos votaría por este y nada más eso es todo lo que os quería contar muchas gracias Carlos ha sido un placer escucharte y a vosotros también os aconsejo que vayáis a Salamanca a verlo ¿no? se puede visitar a ver la impresión que hemos tenido aquí debajo de la cúpula ha sido impresionante con el audiovisual es lo más cercano que yo he visto a estar allí solo que esto es más grande pero vamos esto hemos podido hacer esto precisamente por ese escaneado láser y fotogramétrico integrado con todo el trabajo del planetario y vamos el resultado habéis visto es lo más cercano a estar debajo a mí me ha parecido una auténtica maravilla os felicito a todos por el trabajazo porque me ha parecido un resultado espectacular tenemos este que sepa es que este audiovisual lo vamos a ir pasando desde mañana en los días sucesivos antes de las proyecciones para el público o adulto digamos las presiones de mayores antes de cada una de las proyecciones y bueno se advertirá que advertirá que bueno que se va a poner y lo tendremos pues unos cuantos meses y en otros planetarios de España también se va a poner porque lo hemos puesto a disposición lo ha puesto Carlos a disposición de todos los planetarios para que lo puedan exhibir también pues para dar publicidad y darle dar conocimiento a todos vosotros de esta gran obra artística de Siloquin bueno si me permite Telmo volvamos a esa a lo que se conocía en 1600 no tenemos tiempo aquí a entrar para más pero fijaros la imagen de la bóveda de Abraham lo complicado que es hacer una proyección de la bóveda celeste sobre un semicilindro y dos cuartos de esfera y esta gente lo hizo y estamos hablando de más de 150 años antes de que se inventaran las coordenadas cartesianas etcétera en los métodos de cálculo lo hizo obviamente no podemos pedirle que sea exactamente igual que la obra lo que hemos visto en el documental que se ve perfectamente con las herramientas del planetario pero vamos para el siglo XV y teniendo en cuenta lo que todavía se creía en el siglo XVII a mí me parece una auténtica maravilla y solo estamos viendo un tercio imaginaros lo que hubiera sido la obra completa y no hay nada en toda la arquitectura europea y quien dice europea es mundial no hay nada similar a esto que hicieron estas personas fantástico se puede visitar sí, sí es libre y es gratuito además no tenéis excusa para no ir a verlo cuando vayáis a Salamanca en Salamanca al lado en Matacán hay un planetario en la base aérea de Matacán que además fue construido en España sabéis que hay una base aérea de entrenamiento y una base aérea en general y hay una bóveda de interior y hay un planetario y ese planetario lo que es el aparato principal fue construido aquí en España en los años no me acuerdo entre el año 47 y el 51 y hace ya unos cuantos años fuimos a visitarlo porque no estaba en funcionamiento y varios técnicos del planetario Toño Bernedo y Antonio del Solar pues fueron allí durante varias semanas y se lo repararon y bueno y está en funcionamiento ahora creo que tienen que volver a ponerlo otra vez a punto porque o bien no saben funcionar los militares que están ahora mismo es que ni siquiera tenían había que pasa en una base de estas que hay muchísima rotación de personal les dejaron por lo visto veintitantos manuales de uso pero nadie sabía dónde estaban estarán allí pero como han rotado tanto la gente entonces me han vuelto a pasar a raíz de de venir aquí al planetario vinieron tanto Toño Bernedo como Antonio del Solar eso lo dejamos en perfectísimas condiciones y ya me han remitido la documentación se la ha hecho llegar al capitán que le habían asignado así a dedo que lo manejara y esperemos o que lo consiga o como ha dicho Telmo irán ellos dijeron por supuesto que vamos otra vez y lo dejamos lo dejamos otra vez además era muy bonito es muy bonito y es un hecho heroico hay por ahí un artículo de la revista española de aviación la que se describe cómo se hizo ese planetario tenéis que tener en cuenta que es la época de autarquía prácticamente todavía pidieron a Inglaterra pidieron el Flint y el Crown para ellos y el polvo de pulir para hacer todas las lentes o sea se lo hicieron todo desde cero otro motivo para sentirse orgulloso de las cosas que cuando nos ponemos serios las cosas que somos capaces de hacer o sea que a veces pensamos que solamente en otros países como dice Telmo es una máquina impresionante vamos bueno muchas gracias ¿queréis alguna pregunta que realizar a Carlos? nos levantáis la mano y os pasamos un micrófono para que podáis si queréis primero enhorabuena por la presentación y por el trabajo me parece increíble la posición de Mercurio y la posición del Sol ¿cómo se determinan exactamente en la bóveda? porque al final son una figura no son eso es lo que os intentaba decir que ahí hubo una dialéctica entre el aspecto figurativo y el aspecto artístico y ganó el artístico obviamente no fueron fieles porque si hubieran lo tendrían que haber puesto como puntos a lo largo de la eclíptica pero lo más cercano pues si quieres es poner los adyacentes y eso es lo que eso es lo que se hizo en este caso entonces no sé si a ver si lo podemos ver te refieres a este que es el carro del Sol ahí tienes el círculo solar pues claro está adyacente a la constelación de Leo y Mercurio Mercurio en realidad que es este carro pero en realidad Mercurio es prácticamente seguro que es lo que tenemos representado en el pecho pues está en la constelación de Virgo pero en puridad tendrían que haber estado recordad la línea que os dibujé por donde iba la eclíptica la eclíptica pasa por aquí pasa por Espica y pasa por Régulo por ahí ahí es donde tendrían que haber estado los planetas ¿de acuerdo? entonces lo más cercano lo más cercano pues es eso poner los adyacentes ahí tienes la posición verdadera vaya hombre cada vez que le toco la posición más cercana de hecho es precisamente es Mercurio el que más se separa 7 grados a un lado o 7 grados al otro entonces Mercurio no sería tan grave estaría un poco más cerca de hecho lo habéis visto en la creo que os puse en la verdadera configuración que hubo en 1475 era esta fíjate la diferencia Mercurio ¿dónde está? está aquí el Sol pues se está poniendo y aquí veis que es la constelación de Leo esa es la esa es la cuestión no sé si es eso lo que lo que preguntaba o entonces bueno pues o sea el tema es que para poder luego mirar en todos los catálogos etcétera ¿no? necesitas una posición más que simplemente que esté en Virgo ¿no? no, no aquí es que lo que dije antes aquí la clave es que hay casi la mitad de un círculo máximo de la esfera celeste porque son cinco constelaciones la mitad son seis pero son cinco y parece que no tenemos información pero tenemos mucha porque tenemos los dos planetas que sí que están que son el Sol y Mercurio y en esos otros en esos cinco no hay más planetas eso es lo que hay que buscar esa es la configuración que hay que buscar ¿cómo se hubiera hecho esto antes? con tablas astronómicas o sea no me lo imagino un trabajo porque cada si habéis visto lo que es una bueno la que os puse antes de la tabula resoluta de Polonio para cada cuerpo celeste números, números, números como una de esas tablas del logaritmo y ahora tienes que ir comparando las latitudes eclípticas y saber si está en la posición de este signo zodiacal o no tremendo la ventaja que tenemos hoy en día que tenemos programas informáticos para hacer estos estos cálculos que de una atacada en cada momento solamente con mirar a la pantalla ya sabes si el planeta está en tu constelación o no aquí creo nada muy interesante yo solo quería preguntar si habéis estudiado ya que herramientas o como manera como en esa época pudieron cuadrar la pintura de arriba que referencias bueno lo que digo conocían perfectamente el almagesto con lo cual tenían el catálogo estelar y ya había había globos celestes pero un globo celeste es una cosa pequeña o sea tienes una idea aproximada de cómo hay que hacerlo pero después hay que lo que hemos dicho son 315 metros cuadrados pero que utilizaban cuerdas o que instrumentos no lo sé es que no hay no es que no lo hayamos estudiado es que no hay documentación posibilidades yo me imagino me imagino que sería más bien intuición porque piensa que si hubieran tenido que trazar las cuerdas como dices hubiera sido casi equivalente a hacer una retícula de coordenadas entonces ya les hubiera ves que no hay ninguna línea pintada en el cielo pero se corresponden a las posiciones relativas no, no bueno el procedimiento tal como vemos aquí y por lo que os he señalado por ejemplo en la constelación de Leo la constelación de Leo es muy significativa porque si os habéis visto en el audiovisual donde está está en el cénit por lo que sabemos lo que nos dice Gudiol el que restauró donde menos metió la mano y pre fue arriba ¿por qué? porque es donde más costaba llegar entonces la de Leo es probablemente una de las constelaciones menos manipuladas probablemente aquí la forma en la que se ejecutó la obra fue que Fernando Gallego primero le dijeron tienes que pintarnos pues todas las 48 figuras y ahí le dejaron libertad artística y después con un astrónomo le fueron diciendo ahora me pones donde te dice el alma gesto que están no vamos a poner todas o ahí habría una lucha entre el pintor y el astrónomo él diría si te pongo 35 es que no se va a ver y entonces por ejemplo lo que os decía la variación de la forma de los asterismos el asterismo más correcto de Leo sería que la cola estuviera arriba por encima de la grupa del león pero en el alma gesto se dice la última estrella que se nombra es en la punta de la cola no sé si la si la veis no sé si conseguís verla está en la punta de la cola como dice el alma gesto yo quiero enseñarle a mis estudiantes que es lo que ya he intentado haceros ver que tampoco la observación la astronomía observacional en esta época estaba comenzando eran Poyerbach y Reggio Montano de hecho hay una anécdota muy curiosa cuando Reggio Montano se da cuenta de que hay discrepancias entre el alma gesto y las observaciones que él ve le pide a sus colegas de Centro Europa ayudadme a ver si hay más fenómenos que estén inconsistentes en el alma gesto ¿cuántos astrónomos pensáis que le respondieron? cero es decir eran muy pocos los casos Toscanelli que comenzaba las observaciones Poyerbach y el Reggio Montano y después poco a poco se fue entonces hoy en día lo tenemos muy claro cómo son los dibujos de las constelaciones nos los han enseñado de niños el alma gesto no venía con un dibujo de las constelaciones y te lo tenías que imaginar tú entonces esto ha cambiado mucho por eso la cita esa de David Buton de que nos haga pensar que lo que hoy damos por hecho y sentado en 1600 nada de nada y tampoco tampoco es que fuera como hacemos hoy en día venga vámonos a observar pensad cómo era la vida en una ciudad en esa época qué pasaba cuando caía caía el sol y empezaba la noche salía la gente de mal vivir la gente no se iba por ahí por las calles venga vamos era una época difícil y no había una popularidad de la astronomía y de las constelaciones para saber lo que había que entonces en resumen que con los conocimientos de la época a mí me parece un logro fantástico y este que solo tenemos un tercio si hubiera estado completo hoy en día se podría reconstruir con todas las técnicas que tenemos y sabiendo cuál es por ejemplo eligiendo este día 15 que no tenemos la confirmación exacta pero todos los indicios apuntan hacia él podríamos reconstruir la bóveda perfectísimamente vamos sin ningún problema sí bueno muchas gracias Carlos definitivamente tengo que ir a la a ver el cielo de esa alabanca merece una visita hombre Monse eso hay que arreglar es un fallo gordo tenía una sugerencia y una pregunta la sugerencia es que en el Museo del Prado hay una colección no está expuesta pero que yo creo que es muy interesante para compararla con lo que tú has averiguado es una serie de cuadros de lo tengo aquí de Pietro Facchetti del siglo XVI la que estás coordinando tú no no es otra cosa no es otra cosa es otra cosa olvídate vale vale si es una serie de varias obras donde representa el sol la luna y los planetas cada uno asociado con una constelación y por ejemplo tiene Leo con espera se me ha ido a Leo con el sol no lo he querido decir pero Virgo claramente no hace falta decirlo el nombre Virgo y la apariencia si tuviéramos que la Virgen o sea si el caso es que tiene Virgo con el sol tiene Mercurio con a ver que no me lié Mercurio en Virgo y el sol en Leo en esta serie entonces tiene los demás por ejemplo la luna en cáncer Venus Libra sería interesante ver si las posiciones que tú deduces para los planetas justo ese día coinciden con las de esta serie sería curioso bueno es que varias de estas que me estás diciendo tienen que ver con lo que son las casas planetarias ok no sé si van por ahí las las casas que se describen en el Tetraviblos pero aquí no vale solamente con eso porque aunque Mercurio sus dos casas es que no sé si la veis en las ruedas están un poco su casa nocturna es Virgo pero su casa diurna es Géminis entonces podría haber estado bien en Virgo bien en Géminis curiosamente en 1475 vemos la que se dio la configuración la que vemos aquí no la de Géminis si a lo que me refiero es de de la misma manera que a partir de la posición del Sol y Mercurio lo ves en dos constelaciones distintas te ayuda a reconstruir esa fecha si si las posiciones que esperas para los demás planetas y la Luna que esa será mi pregunta si coinciden con las de esta serie si lo podemos mirar no es difícil por supuesto gracias y luego la pregunta es donde estaría la Luna en esta fecha en que fase y en que la Luna la Luna no la vemos aquí pero estaría en Capricornio vale muchas gracias y enhorabuena gracias bueno pues muchísimas gracias Carlos a vosotros por venir ha sido desde luego ha sido un regalo ver ese montaje en este formato y mi pregunta tiene más que ver con un poco con los objetivos futuros en relación a esa parte de la bóveda que tristemente no hemos conservado pero que efectivamente está la huella de la bóveda está ahí en su lugar original hay probabilidad de que se pueda llevar a cabo un estudio de las sinopias para intentar avanzar ¿no? en esa de la parte restante quieres decir sí de lo que queda ahora de lo que queda es que está allí hemos iniciado hace poco Teresa Teresa te puede decir Teresa Villar Teresa no sé si ha estado ha estado en Salamanca nos ha dado una charla es del Instituto del Patrimonio Cultural Cultural de España es que no te había visto sí hola hola a todos buenas tardes sí lo que yo conté el otro día en Salamanca como conclusión de ese ciclo de conferencia es el resultado de unos estudios previos que se hicieron tanto en lo que queda de original en la bóveda original de la antigua biblioteca como parte de las sinopias como en el cielo actual donde está en su ubicación actual el instituto de patrimonio en su momento se embarcó en estos estudios pensando en hacer una intervención de restauración se llevaron a cabo entre el 2005 y 2008 2010 hay todavía estudio medioambiental por ejemplo que llegan hasta el 2010 se tomaron se caracterizó pigmentos aglutinantes como estaba construida la bóveda como la había pintado realmente todos los materiales constitutivos de la bóveda pintada por Fernando Gallego y luego también todos los materiales que se han ido añadiendo con el tiempo en la bóveda actual que se puede visitar y bueno pues hay una serie de materiales que son del arranque todavía y que persisten en los materiales que vemos partes reconstruidas partes que están un poco porque ese arranque no fue un arranque como lo haríamos ahora o como lo harían los italianos en el momento actual entonces por eso queda todavía tanto una impronta en algunos sitios importante en la bóveda original en concreto son las imágenes esas que habéis visto de color amarillento las habéis visto también de modo global esa es la bóveda lo que queda allí el día que hemos ido con Teresa que hemos podido visitar la bóveda y con un ojo experto como el suyo y con la iluminación adecuada en el disco solar todavía quedan restos de pan de oro que son sorprendentes a mí me han parecido maravillosos las pinzas del escorpión las pinzas que veis ahí se ve el trazo original a carboncillo de Fernando Gallego como nos decía Teresa el verdadero Fernando Gallego está aquí y no probablemente bueno en parte estará en estará en en el patio de escuelas en lo que se trasladó pero el verdadero las posiciones las posiciones de las estrellas del fondo están allí a pesar de que las alisó y pre allí se ven perfectamente donde estaban colocadas o sea se comprueba con la rasante con una luz rasante se ve perfectamente la posición el azul el fondo del azul de azurita que aquí no se ve prácticamente no está y en cambio en el sitio original contestando a Laura actividades esta semana que viene esta semana que viene vamos a intentar ir a hacer un reportaje fotográfico de alta resolución para al menos tener documentado lo que queda ahora mismo en la en la bóveda en los restos de la bóveda como nos dijo Teresa si se puede volver a retomar eso con el Instituto de Patrimonio Cultural se podría restaurar y podría quedar vamos en muy buenas condiciones entiendo y precisamente para intentarle vender ese proyecto el próximo jueves tengo reunión con el rector de la universidad no sé si me escuchará o no me escuchará pero para mí mi idea es que todos los que tanto hablamos del cielo y tal lo menos que podemos hacer por él es que se conserven las mejores condiciones posibles y yo ya había digamos en cierto modo pensado que ya había acabado mi periplo con el cielo y me tenía que dedicar a mi parte más de matemáticas y física pero este servicio es que hay que hacerlo sí o sí hay que no podemos que haga como dice Teresa 12 años y que se quedara eso ahí que ellos tienen muchísima documentación estratigráfica de reflectografía de rayos X y se ha quedado ahí almacenado porque no se llevó a término entonces yo voy a dar el do de pecho no sé si me escucharán o no pero lo voy a intentar hola yo darle las gracias porque creo que es impresionante y mi pregunta va en el sentido y sobre todo que seamos conscientes de lo que tenemos que a veces pensamos que yo va más en el sentido de que está claro que esto tenía una visión más de formación más didáctica que una ver técnicamente cómo lo hizo el autor ¿no? entonces me preguntaba ¿a quién iba dirigida esta información? es lo que nos dice Cirilo creo que mostrante la pericia técnica del autor no es solamente eso entonces ¿a quién se dirigía? estaba dirigido por una parte no lo he dicho pero estaba dirigido a la enseñanza de la astrología a los estudiantes o sea esa era la idea y básicamente era eso un planetario ahora claro no lo podemos llamar planetario porque solo tenemos un trocito pero cuando estaban las 48 constelaciones era el universo conocido entonces entonces era para explicarle didácticamente el alma gesto a los estudiantes Bueno pues Carlos muchísimas gracias y antes de despedirnos recordaros que vamos a ir de la historia desde entonces ahora para la semana que viene vamos a tener una conferencia sobre las últimas imágenes de James Webb va a venir una astrofísica de aquí del Centro de Astrobiología la historia se escribe también en el presente y bueno también es importante que lo sepamos y que hay astrónomos también españoles que trabajan en ello recordaros también que la Agencia Espacial Europea tiene su sede aquí en Madrid muy cerca y esto es algo que recordamos siempre y que la sede del Centro Europeo de Astronomía y desde allí pues muchísimos astrofísicos españoles técnicos también trabajan hay 300 y pico personas trabajando sobre el universo ayer mismo salió la sonda Artemis hacia la Luna volvemos a la Luna o vuelven algunos a la Luna por lo menos de momento se va a navegar digamos la Luna volver luego para el futuro dentro de unos años ya pues volver a poner el pie el pie en la Luna así que desde la historia desde el pasado al presente al futuro así que muchísimas gracias Carlos gracias a vosotros de verdad y gracias por venir a todos vosotros hasta el día aplausos gracias aplausos a la Luna a la Luna a la Luna